Hola, quiero invitarlos cordialmente a todos a que puedan consultar mi artículo en la revista Noesis que se denomina Neofobia Generalizada, concepto, modelo y medición. En este artículo tengo como principal objetivo diseñar y validar un instrumento sobre la neofobia generalizada. Para esto, obviamente, elaboré un concepto propiamente tomando referentes de la neofobia alimentaria y de la ansiedad generalizada, construí un modelo teórico desde la perspectiva cognitivo-conductual y a partir de eso construí un instrumento. Ese instrumento lo sometí a un proceso de validación con una población mayor a 500 personas. En ese proceso de validación obtuve niveles de confiabilidad aceptables entre .70 y .80 y dependiendo del procedimiento que utilizáramos, el análisis factural exploratorio y el análisis factural confirmatorio nos reportaron exactamente un solo factor. Esto nos habla de la consistencia del instrumento elaborado. Pero más allá de la consistencia del instrumento elaborado y de los resultados obtenidos, creo que es importante destacar el aporte que estamos intentando hacer desde esta perspectiva. Recordemos que las fobias, sobre todo las fobias específicas, cada vez se están incrementando más en la población y hay necesidad de entenderlas, de medirlas, de conceptualizarlas, de teorizarlas. Así como surgen nuevas fobias como la nomofobia, también esta neofobia está presente en la población y entre los resultados tuvimos un perfil sociodemográfico también interesante. Personalmente se destaca el hecho de que son las mujeres las personas que estudian y sobre todo los más jóvenes y tienen nivel máximo estudio como media superior los que normalmente presentan este mayor nivel de neofobia. Y bueno, he estado hablando de la neofobia y no lo he conceptualizado. Los invito a leer el artículo, pero se los sintetizo. La neofobia sería precisamente ese miedo a entrar, un miedo irracional, por algo es una fobia. Un miedo irracional entrar en situaciones nuevas, con acontecimientos nuevos, empezar cosas nuevas. Esta es la neofobia y se puede presentar en múltiples dominios. Hablamos de lo alimentario cuando nos negamos a probar alimentos nuevos, pero también está lo tecnológico y hay otros ámbitos más donde se presenta este fenómeno. Están cordialmente invitados a leer este artículo, revisen el concepto, revisen el modelo teórico, revisen el instrumento de medición y esperamos les pueda ser de utilidad cuando ustedes empezar a elaborar o aplicar instrumentos similares o a utilizar este para reconocer un poco más las características y las variables que están involucradas en este nuevo tipo de fobia específica. Gracias.